Bueno, y justamente por eso nos enlazamos totalmente en vivo desde el fraccionamiento donde vive Habita Miguel Bosé con sus hijos, con nuestro compañero Quique Navarro, quien está ahorita ahí. Querido Quique, adelante. ¿Qué has visto? ¿Has visto algún movimiento, Quique? Compañeros, muy buenas tardes en el foro y al público de De Primera Mano. Pues efectivamente nos encontramos a las afueras de este exclusivo fraccionamiento, donde desafortunadamente, como bien lo decía el señor Gustavo al inicio del programa, Miguel Bosé vivió momentos de angustia junto a sus hijos y trabajadores del cantante. Y yo me quiero imaginar, compañeros, que la angustia aún continúa en el cantante, porque pues fueron momentos de pánico, como bien lo decían, todo quedó en lo material, afortunadamente, qué lamentable que tengamos que decir eso. Pero pues bueno, compañeros, hasta el lugar se han dado cita medios de comunicación nacionales e internacionales, quienes estamos a la espera de saber justo si hay movimiento. No sean, como pueden ver, no hay presencia policíaca, tanto de la Ciudad de México o de la Alcaldía. Pero, Adis, fíjate, déjame comentarte, bien decías tú, la interrogante aquí sería, ¿cómo es que este comando armado pudo pasar? Le voy a pedir a mi compañero Miguel García si puede abrirnos un poquito la toma para ver un poquito de la entrada, porque no se permite grabar. Pero hay muchísima seguridad en este fraccionamiento, hay muchísimas cámaras, de hecho, hay una caseta de vigilancia en la cual se le pide a todo mundo que se identifique, quienes vengan, los visitantes, las personas que viven aquí. Hay cámaras que justo, pues bueno, señalan todo, compañeros, respecto a la toma de placas. O sea, la seguridad del lugar está muy fuerte, y esa sería la gran interrogante hasta este momento, el saber cómo es que este comando entra. Y como bien lo decía Miguel Bosé en este comunicado, por más de dos horas los tuvieron amarrados, viviendo momentos de angustia, compañeros. Pero pues hasta el momento esta es la información, como bien lo mencionaban, Miguel Bosé no quería rendir su declaración. Nosotros intentamos hace unos momentos acercarnos, cuestionar a las personas que están en la caseta los elementos de seguridad. Sin embargo, la respuesta fue que, por favor, está prohibido grabar. No los pudimos grabar. Nos pidieron de la manera más respetuosa que todo lo que quisiéramos de este lado de la acera. Pero nada más. La información, pues es hasta el momento, prácticamente es lo que hay, lo que se conoce, lo que el cantante dio a conocer a través de este comunicado. Y lo que también periodistas como, por ejemplo, el señor Gustavo, que fue quien dio a conocer esta noticia. El señor Carlos Jiménez, el compañero de Nota Roja, dio a conocer que también se encontró la camioneta y la persona que iba manejando la camioneta se encuentra bien. Es lo que sabemos hasta el momento, compañeros. Pero nosotros seguiremos al tanto para saber, para ver si hay información, si llegan elementos de seguridad. La gente del fraccionamiento, la verdad es que no, tampoco han querido dar declaraciones. Los vecinos del lugar tampoco han querido. Es que, ¿qué van a declarar? Yo creo que en este momento no saben cómo entró ese comando, aunque me relatan las personas que me pasaron esta información. Repito, desde el sábado en la mañana, que en las cámaras de seguridad del mismo fraccionamiento se ve ocho hombres vestidos de negro armados en la casa de Miguel Bosé. ¿Qué van a decir? Claro, me quiero imaginar que ahorita tanto vecinos como el cantante están viviendo momentos de angustia, ¿no? Justo al saber que ocho personas armadas pudieron entrar a uno de los fraccionamientos más exclusivos de la Ciudad de México. Correcto. Claro, Quique, te saluda Lalo Carrillo. Y justamente con esta incertidumbre que se da entre no solamente Miguel Bosé, sino los vecinos, y al ser un fraccionamiento que cuenta con seguridad, afuera del fraccionamiento se ha implementado tal vez algún operativo, el pase continuo de patrullas o algo, que hayan incrementado la seguridad o no sabemos. Lalo, perdóname, pero es que pasó, Lalo, perdóname, pero pasó un carro y no escuché. No te preocupes. A raíz de esta situación se ha aumentado la seguridad fuera del fraccionamiento, porque me imagino que el sentir de la gente es, si en ese lugar con tanta seguridad ocurren esas cosas, pues en los alrededores estamos más inseguros que nada. Fíjate, Lalo, que en la mañana me comentaban que sí había una policía, una patrulla con elementos de seguridad pública, sin embargo, actualmente está el lugar sin presencia policíaca. Ok, gracias, Quique. Quique, ahora preguntarte si sabemos si ha salido del lugar Miguel Bosé o qué ha trascendido con respecto a esta información, que continúe en desarrollo y saber si él ha puesto ya la declaración directamente o qué hay del caso. Pues justo es lo que estamos esperando. El cantante se ha mantenido muy hermético, como bien lo podemos ver, solo lanzó este comunicado y ya somos varios los medios de comunicación que estamos aquí en la espera, pues a ver si en algún momento podemos ver al cantante y obtener así alguna declaración, pues bueno, de lo lamentablemente sucedido. Claro, pero ante las autoridades, entonces él ya hace la declaración o ya hizo. Pues lo que tenemos hasta ahorita de información es justo el comunicado. Sabíamos que Miguel Bosé no quería dar a conocer esta noticia, no quería también dar esta declaración, pero lo que tenemos de información es lo que ha pasado en el comunicado. Gracias, Quique. Gracias, Quique. Sabemos que seguirás ahí pendiente y nos reportarás cualquier cosa de manera oportuna. Muchas gracias por este enlace. Muchísimas gracias, compañeros. Estamos pendientes. Buenas tardes, Quique. Quique Navarro, nuestro compañero reportero, desde afuera del fraccionamiento, donde entraron a su casa y rompieron la tranquilidad del señor Miguel Bosé y de sus hijos. Así es, y lamentablemente caemos en el estamos bien, pero de todos modos no debería de pasar nada. O sea, sí que bueno que están todos bien y la familia y tal, y los trabajadores, pues nadie tiene por qué entrar a robarte nada. Cuando pagas, además, es seguridad. Y vaya que ha de ser muchísimo el dinero que se paga por ese estatus y esa seguridad, porque en esta ciudad, pues lamentablemente, estatus es seguridad y nada es garantía. Y desafortunadamente, tanto un evento como este seguro será que tomen terapia a los hijos, porque es un shock muy fuerte, son menores de edad y que estén involucrados en una situación tan agresiva, tanto tiempo expuestos, las cosas que pasan por tu mente. Creo también que es muy pronto para esperar una acción o una reacción inmediata de Miguel Bosé, porque imagino debe de estar más enfocado en su entorno, que son sus hijos, y ya después ver lo demás, si es que lo desea hacer, porque recordemos que él también es una persona exageradamente privada. Claro, yo siento que, bueno, se vio orillado, ¿no?, dada la información que trascendió gracias a ti, Gustavo. Se vio orillado a hablar, no tuvo de otra. Sí, yo creo que Miguel Bosé no quería hablar, yo creo que lo quería llevar, es que a ninguno de ellos le convenía, no le convenía a Miguel Bosé, no le convenía al fraccionamiento, no le convenía a la alcaldía Miguel Hidalgo, entonces, ni tampoco a la Ciudad de México, hasta un país entero, ni al país, ni al turismo en México. Obviamente, el más afectado se ha sido Bosé, sus hijos, la persona del servicio doméstico, del chofer, todos ellos son los más afectados directamente, sobre todo Bosé, ¿no?, pero también afecta al fraccionamiento, o sea, lo que cuesta, perdón, pero no fue saltando una casa aquí, porque acaba de pasar esto, a la alcaldía, que a la alcaldesa de esa demarcación, seguramente le van a estar diciendo, y también a la Ciudad de México, ¿no?, y al país, y al turismo, si yo lo veo, yo estoy en Nueva York, y estoy viendo a Miguel Bosé, lo asaltaron adentro de su casa, un comando armado, en un lugar donde se supone que hay mucha seguridad, yo no voy a México. Claro, porque además es noticia internacional, esta noticia trasciende a nivel mundial, es Miguel Bosé. Claro, y en España están muy atentos, principalmente, además de que en el mundo, él representa una figura muy importante, pero también, o sea, queriendo entender qué fue lo que sucedió, lamentablemente. Exactamente, entonces yo creo que no querían que nadie lo supiera, esto me llegó sábado en la mañana, y estuve trabajando todo el sábado y todo el domingo, para no decir cosas que no eran. Claro, no confirmadas. Tener la certeza, ¿no?, de la información. Yo empecé a ver qué decían, es que con armas largas, nunca dije yo largas, eran pistolas las que tenían estos sujetos, yo dije ocho sujetos, el señor Bosé dice diez sujetos, ¿cómo se está de la frega? Como se ha ocurrido en hecho, y ahí lo que está peligroso es, pues, el estar viendo cómo ocurre esto delante de tus hijos. Entonces, la preocupación, más allá de lo material del coche, de lo que sea, es que tengan por lo menos la esencia a los otros de no accionar un arma, y ocurre una desgracia para contigo o para con tus hijos. Gracias a Dios, están vivos todos. Bendito. Gracias a Dios.